Mañana de ojos tristes y corazón cansado Se escuchan ya los pasos de un arlequín borracho Acacho sueño contigo y a ratos pierdo la estela Que me transporta tu ombligo, paso la noche en vela Cada noche me pregunto, ¿qué da ropa mi tristeza? ¿Cuánto dura el recorrido del camino de tu espera? Lágrimas en el cortico de los perros callegueros Nadie me ofreció cómico, nada quitan de consuelo Llévame a donde acaban tus miradas, quiero ver lo que persiguen las estrellas Has perdido el olvido con tus ojos cautivos ¿Dónde voy? Si estás fregada la mañana, dejaré que muera el sol por donde quieras Te esperaré a la luz de las velas con el alma de muda pintando calavera Cada vez que me pregunto, ¿qué da ropa mi tristeza? Despierto a mi sentido para soñar contigo, canta tu voz y salto Aunque me duela que quiero volver a verte corazón Cuando acabe esta canción, voy a perderme entre tus besos Y respirar del viejo rock and roll Que escuchaba más ruido, para que bailen nuestros cuerpos Junto donde irás, no es al despertar Me cojo la ropa y le suspiro alrededor del ombligo Cada noche que te va, necesito un poco más ¿Qué más da? Si no me gusta nada el nombre de la cosa Quiero volver a verte corazón Cuando acabe esta canción, voy a perderme entre tus besos Y respirar del viejo rock and roll Que escuchaba más ruido, para que bailen nuestros cuerpos Que escuchaba más ruido, para que bailen nuestros cuerpos Quiero volver a verte corazón Cuando acabe esta canción, voy a perderme entre tus besos Y respirar del viejo rock and roll Que escuchaba más ruido, para que bailen nuestros cuerpos Para que bailen nuestros cuerpos Para que bailen nuestros cuerpos Para que bailen nuestros cuerpos